Actualmente, las aplicaciones que utilizas residen en el servidor de alguien más. ¿Qué tal si te dijera que es posible crear aplicaciones de manera descentralizada? Hoy en día, existen varias plataformas blockchain que hacen esto toda una realidad. Un ejemplo de ellas es la red de Ethereum. Ethereum es básicamente una blockchain programable, una gran computadora global que permite ejecutar aplicaciones tanto financieras como de otros tipos. Al igual que Bitcoin, Ethereum es resistente a la censura. Es decir, una vez que has desplegado una aplicación en Ethereum, vivirá para siempre dentro de la blockchain. Esto quiere decir que tu aplicación será resistente a la censura, tendrá una alta disponibilidad al tener muchos puntos de fallo y además será anónima. A este tipo de programas que se ejecutan en la blockchain se les llama Smart Contracts, o contratos inteligentes en español. Los contratos inteligentes son piezas de código que se ejecutan en la blockchain. Las aplicaciones que interactúan con los contratos se llaman DABs, o aplicaciones descentralizadas. Esta característica tan importante de Ethereum ha logrado la creación de todo un ecosistema de aplicaciones, servicios y activos digitales, categorizados en tres grupos principales. DeFi o finanzas descentralizadas, NFTs o tokens no fungibles y DAOs u organizaciones descentralizadas. La descentralización es sumamente importante ya que resuelve muchos de los problemas que tenemos en la web 2, como por ejemplo, la censura, el mal manejo de los datos personales, la propiedad digital y la visibilidad. Además, gracias a la descentralización, se potencian distintos estilos de economías, como la economía creativa, donde los creadores de contenido, artistas digitales, músicos, programadores y otros creadores digitales tendrían mayor control sobre sus productos. Por otro lado, gracias a las nuevas formas de organización y sistemas de votación basados en la blockchain, se potencia la economía en comunidad, donde se prioriza a la comunidad y a su potencial. La centralización permite que cualquier persona pueda poseer una parte de la Internet, y es por esto que es un concepto revolucionario. Sé que he mencionado muchos conceptos extraños que aún no conoces, pero no te preocupes, es justamente lo que vamos a explorar juntos en las próximas clases. Mientras tanto, haz una pausa e investiga en Internet sobre DApps o aplicaciones descentralizadas, y cuéntame en los comentarios cuáles te llamaron la atención y por qué. Vas a notar que existen muchísimas, así que vamos a explorarlas por categoría, empezando por la primera de ellas, las finanzas descentralizadas. ¿Quieres saber más? Te espero en la próxima clase. ¡Gracias!